¡Suscríbete al canal! Con fuegos nuevos, con cámaras nuevas, con de todo nuevo Le damos la vuelta al país, entero Totalmente, vamos, unas cocinas estupendas ¿Qué te parece? Bueno, es una nueva apuesta de A3 Media por la afición Pero es una afición totalmente diferente, ¿no? De atracos, thriller, que se hace aquí muy bien en España y demás Pues yo creo que va a funcionar de maravilla Habitualmente toda la afición se le da muy bien a Antena El producir y hacer formatos especiales y contar historias especiales Se le da muy bien y yo por lo menos soy espectador y lo suelo seguir De esta sé poco, porque he visto los trailers, he visto alguna información de la web y tal Pero tiene una pintaza fuera de serie Así que me temo que voy a estar a partir del día 2 Todas las semanitas, no sé si viéndolo en directo o cuando pueda O si no, A3 Player y adelante ¿Y qué pides tú de una buena afición? ¿Qué pides de una buena serie o de una buena película? A mí de las series me gusta que las tramas estén bien dibujadas Que los personajes evolucionen mucho durante todo el tiempo Que en el caso de la intriga o la emoción se mantenga hasta el fin Y que cuando termine me quede con las ganas de... más ¿Cuánto más, no? Claro ¿Y qué plato te prepararías para ver La Casa de Papel? ¿Qué plato, qué recomiendas a los electores para que lo... que preparen? No te sé decir si hago especial porque como todavía no lo he visto No sé por dónde van los tiros, ¿no? Pero a mí me gusta llegar los días que puedo ver alguna serie por la noche en casa Que no estoy en el restaurante o lo que sea Me gusta hacer una cenita un poquito frugal Para cenar rapidito, echarme en el sofá con mi chica Y disfrutarlo tranquilamente Bueno, ¿qué tal? Estamos en el estreno de La Casa de Papel Un saludo y un beso muy grande para todos los seguidores de Movis.es